Hola, ¿qué tal? Soy Vos, Nachi. Mando un saludo muy especial para Abigail y para Rebeca. ¡Mmm! ¡Espero un poco mucho de las almas! ¡Porque no me trajeron ni pudín! ¡Esto es muy bueno! ¡Azul, rey! ¡Y el Dios! ¡Hasta es mi visión! ¡Hola! ¡No importa! Yo las quiero mucho porque son mis amigas. ¡Me voy! ¡A lo infinito! ¡Y vos allá!